La lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos de los que dicen que no hay resurrección Y le preguntaron Maestro, Moisés nos dejó escrito Si a uno se le muere su hermano dejando mujer pero no hijos Cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano Pues bien, había siete hermanos El primero se casó y murió sin hijos El segundo se casó con la viuda y murió también sin hijos Lo mismo el tercero Y ninguno de los siete dejó hijos Por último, murió la mujer Cuando llegue la resurrección y vuelvan a la vida ¿De cuál de ellos será mujer? Porque los siete han estado casados con ella Jesús les respondió Estáis equivocados Porque no entendéis la Escritura ni el poder de Dios Cuando resuciten Ni los hombres ni las mujeres se casarán Serán como ángeles del cielo Y a propósito de que los muertos resucitan ¿No habéis leído en el libro de Moisés En el episodio de la zarza Lo que le dijo Dios? Yo soy el Dios de Abraham El Dios de Isaac El Dios de Jacob No es Dios de muertos Sino de vivos Estáis muy equivocados Palabra del Señor No sé si algunos tuvisteis la oportunidad De ver el acto que transmitimos Por la página web de 13 Televisión Del encuentro de las familias del pasado Hemos estado todo el fin de semana Fue sábado por la mañana Sábado por la tarde Domingo por la mañana Estuvimos todos los grandes acontecimientos Donde estaba el Papa En el encuentro de las familias de Milán Pero el sábado por la noche Fue un encuentro muy emotivo Mucho A propósito de Lo que es el matrimonio Los problemas del matrimonio No sé si lo pudisteis ver a través de la web Pero fue impresionante ¿Por qué? Primero de todo Porque estaba muy bien organizado Mirad, yo a medida que pasa el tiempo Cada vez le doy más valor A las cosas que Profesionalmente funcionan No es que el Señor nos quiera Profesionales de oficio Pero quiere que hagamos bien las cosas No vale solo la buena voluntad Es que a veces la buena voluntad está muy bien Pero uno tiene que saber hacer las cosas Aquel que Quiere dedicarse a construir un puente Pues tiene que hacerlo bien No puede andarse con tonterías No vale solo la buena voluntad Uno tiene que gastar su tiempo Su empeño El entusiasmo Las noches La juventud Se coge ojeras Sale menos Uno se prepara ¿Por qué? Porque va a hacer un bien para los demás No solamente va a ejercer Sentimentalmente algo bonito Es que necesita hacer bien las cosas Y a veces en la iglesia nos pasa Que por querer hacer cosas con muchos voluntarios Terminamos haciendo algo para el mundo Un poco patético Un voluntario por principio Es una persona con buena voluntad Ahí está Pero a lo mejor no sabe hacer las cosas Que se le dicen Por ejemplo Estar en un escenario ¿No sabéis lo bonito que fue En el encuentro de las familias del sábado? El encontrarse a gente que lo hacía bien Estaban conocidos cantantes Hubo también un gaitero español Muy conocido Loebia Que lo hizo francamente bien Los presentadores eran maravillosos Los matrimonios que salieron a hacerle las preguntas a Benedicto XVI Lo hicieron muy bien Con mucha serenidad y mucha sinceridad Le plantearon dudas Que ahora las voy a resumir Unas dudas increíbles Pero estaba bien hecho Uno estaba a gusto La música era soberbia Había un momento Me acuerdo Un matrimonio de Zimbabue Que cantaron Hicieron una música Una mezcla de Pop Rock Música latina Música afroamericana De todo De todo Y de repente ella En mitad de la interpretación Se para y dice El que tengo a mi derecha Es mi marido Él es de una tribu distinta a la mía De Zimbabue De una tribu muy diferente Nos hemos casado Y si estamos casados Sencillamente es porque creemos Que en el mundo se podrían suprimir las guerras Si se entendieran como un matrimonio Porque un matrimonio siempre Llegan a un acuerdo En el matrimonio siempre se llega a un acuerdo Siempre Nunca es la guerra por la guerra Y luego siguió bailando Y siguió cantando Y dices tú Caramba, menudo ejemplo Que lanza esta mujer Africana hasta la médula Diciendo que con su marido Ella llegaba a acuerdo Dos permanentes Así fue toda la celebración Del sábado por la noche Llegó un matrimonio de Madagascar Y le preguntaron al Santo Padre Santo Padre ¿Cómo permanecer siempre juntos? ¿Cómo se puede hacer para mantener una relación Entre dos personas para siempre? Ya que es difícil Para algunos imposible Es verdad Una frase del Señor Para un matrimonio Yo creo que viene muy bien La de Para el hombre es imposible Para Dios todo es posible Por eso el matrimonio por la iglesia Es el matrimonio en el que Dios Se cuela por el músculo del matrimonio No basta solamente La intencionalidad La voluntad El buen hacer Sino también la acción de Dios Esa es la que va uniendo Todas las junturas del matrimonio Eso es lo que va haciendo Dios Por eso se inventa El sacramento del matrimonio Para que toda la gracia de Dios Pueda actuar Desde el primer momento Hasta cuando uno Está perdiendo respiración ¿Es así? Pues puso un ejemplo muy bonito El Papa Diciendo Que En las buevas de Cana El vino primero que se entregó Fue el de los sentimientos Todos vosotros Los que os habéis casado Os habéis casado Porque también sentimentalmente Sentíais Por la persona de vuestra vida Caramba Que os gustaba A todos los niveles Físicamente Mentalmente Y una cosa que gusta mucho Cuando uno se enamora de alguien Además de la atracción física Evidentemente Que tiene que existir Porque lo pone Dios En la naturaleza Es un grado de admiración Aquello es una cosa Que habéis sentido Todos los que estáis casados Una admiración Por la otra persona Cuando tú admiras a alguien Que no lo admiras solamente Para tenerlo en formol Para tenerlo allí Admirarlo Y le pones en la vitrina A Pepe A Pepe le pones la vitrina Para admirarlo de por vida No Sino que Tú de Pepe Su manera de mirar A los demás Cómo sonría la gente Cómo trata a los demás Cómo entiende De política económica Pepe Esto Siempre Siempre te ha parecido apasionante Por eso te casaste con él Era un hombre bueno Entrañable Y dice el Señor Es el primer vino Y el segundo vino Es el vino de la gracia de Dios Que es cuando actúa Jesucristo Es cuando uno se da cuenta De que El auténtico actor De un matrimonio Es el Señor Se presentaron unos griegos Los griegos estaban cabizbajos Y decían Santo Padre En Atenas La gente cuando va caminando Por la calle Ya sabéis Cómo está ahora mismo Grecia En qué situación económica Se encuentra Cuando la gente va caminando Por la calle Todos van mirando el suelo Nadie se fía de nadie Decía Cosa más dura Y el Papa El Papa se le veía muy atento Porque estuvo además Muy Como muy espabilado Por dentro Muy con ganas de responder A las cuestiones Con profundidad ¿No? Y qué es lo que debemos hacer Y el Papa en ese momento No entró en política Pero dijo una cosa Básica Fijaos Para la vocación De todo político Decía Es que Muchos políticos Lo que hacen Es proponer cosas Que no pueden cumplir Falta responsabilidad moral En la vocación política Toma ya Esto es Esto es un hombre O sea Los indignados Frente a lo que está ocurriendo En un mundo En el que la economía No se está dejando Trastornados Un hombre profundo Un hombre de Dios Te da la clave Falta responsabilidad moral Del político Si no Van a prometer Cantidad de cosas Solamente para Para ganar las elecciones Y punto No para otra cosa Y para poder vivir En un estatus Un poco más elevado Que el resto de los ciudadanos Con poder Con Claro Y el Papa se da cuenta Dice No se puede engañar a la gente Es decir Habla también De que no solamente Basta buena voluntad Sino buen oficio Y en el fondo El matrimonio Es hacer El oficio de amar Hacerlo Propiamente la vida Es que es Una determinación Cuando uno decide Casarse con otra persona Es una determinación De por vida ¿Por qué? Porque cada día Supone meter la eternidad De Dios Entonces cada día Tú vas metiendo eternidad Y eso dura de por vida El otro día Me contó Una amiga Que lleva casada Tiempo con su marido Y cuando discuten Delante de los niños Los niños que son muy pequeños Todavía Los niños dicen Quietos Que los dos sois Una sola carne Entonces ellos Se quedan como clavados Diciendo Vaya con los niños Respondones No Como que Han dado la clave Los chavales Pues eso es lo que hay que hacer Fijaos lo que os digo Yo creo que discutir Delante de los chavales Viene muy bien Para un matrimonio Viene bien Siempre y cuando También se pidan perdón Delante de los chavales Importante Porque los chavales Tienen que saber Lo que ocurre en casa No se puede fingir En el hogar El hogar es el sitio Donde uno se desenmascara Donde uno se quita las máscaras Y sabe como se comporta Por eso es importante Que el que delante de los chavales Se haga todo Se sepa Y luego llegaron Unos Unos matrimonio de Brasil Y dijeron Pues la gran cuestión ¿Qué pasa con los divorciados? Y el Papa Respondió diciendo Atención Los divorciados No son gente Que están excomulgadas O sea Un divorciado Que no se ha vuelto a casar Un divorciado Que no se ha vuelto a casar Puede comulgar Por supuesto Pero Si un divorciado Se ha vuelto a casar Se casa por lo civil Evidentemente No puede participar De los sacramentos ¿Por qué? Porque Sigue casada Es que la eternidad Del amor La eternidad De la acción de Dios Sigue estando ahí presente Por tanto No puede Comulgar Ni puede Pero eso no significa Que esté lejos de Dios Decía el Papa Y eso no significa Que esté de alguna manera En un estado No de comunión total Pero Entra en comunión con Cristo Palabras textuales Del Papa De ahí la importancia De seguir asistiendo A la celebración De la Eucaristía Y Dios De una forma nueva Y distinta Que siempre El Señor en esto Es muy sabio Se va adaptando A como uno va viviendo Se adapta Siempre y cuando uno viva Conforme Al magisterio de la iglesia A la sagrada escritura Etcétera Pero se va adaptando A esa forma Yo conozco a mucha gente Que hacen comuniones espirituales Están divorciados Y vueltos a casar Y están redescubriendo Una relación Con Dios Nueva Porque su posición Que a veces es dolorosa Implica también Una definición Hasta la muerte Del matrimonio Claro Están haciendo El gran sacrificio De decir Nosotros no participamos De la Eucaristía Porque respetamos El significado profundo Del matrimonio Que es un amor Para siempre De uno con una Y se acercan a Dios De una forma Todavía De mucho más respeto Que el acercarse A la Eucaristía Por hambre A veces también Es tan fuerte Como acercarse A la Eucaristía Para ser saciado Esto es muy importante Acercarse a la Eucaristía Por hambre Es decir No poder comulgar Pero estar hambriento De Dios Es igual que estar Acercándote a la Eucaristía Porque quedas saciado Cuando comulgas La relación La relación Con el Señor Es tan Variopinta Y el Señor Tiene tanto entusiasmo Por meterse En el corazón Del hombre Que ojalá Lo vayamos redescubriendo Por eso Los que estéis Casados Y vais a una relación Pues con vuestra Conyuge Pues bueno Que hasta el final De vuestros días Sigáis en esa Pelea alegre Del matrimonio Y los que ya tengáis En el más allá A vuestro marido A vuestra mujer Que acudáis mucho a él Porque está muy cerca de Dios Que acudáis mucho a él Porque la proximidad con Dios Que es lo que nos espera a todos Pues nos deja Con una serenidad muy grande Aquí en la tierra ¡Gracias!